Ha colapsado el sistema informático desde hace dos días, no sé si es porque estaban reformulando la página, cuestiones que desconocemos los operadores de este lado, por los créditos, las líneas de créditos que han sacado, así que hemos visto, digamos, frustrado nuestro trabajo por ese motivo. Ah, no se pudo hacer nada directamente. Era cuenta gotas porque se caía la página o no, directamente quedaba dando vueltas. Fue un tráfico realmente impresionante a través de la web. Increíble. Recordemos que anunciaron créditos de un jubilado, pensionado, el que ha obtenido la PUAM, que recordemos que es la pensión universal al adulto mayor. Las pensiones no contributivas, las PNC también, pueden obtener un crédito de 12.000 pesos a 200.000. Hay que ver bien los requisitos que tiene cada uno, hasta en 60 cuotas, que son 5 años de descuento, pero ante una situación donde la gente no le alcanza para vivir, y bueno, dice, hoy tengo que comer. Hay que ver cuáles son los motivos para ese crédito, ¿no? Sí, hay que ver cuáles son los motivos, los créditos, cuáles son los requisitos. Esto es muy nuevo, es de ayer, como les digo, hasta las páginas han colapsado, con lo cual en un muy breve periodo nos hemos visto, digamos, como invadidos por esta información, que no podemos más que, digamos, informar un poquito, pero no muy profundamente, porque han colapsado y no sabemos cómo lo están gestionando. ¿Tenés el dato, Carolina, que si es real, que hasta los 87 años va a poder una persona acceder? Claro, exactamente. El tema es, hay que ver, primero, el crédito que se solicita, porque no es lo mismo 12.000 pesos que 200.000, hay que ver si le van a poner una traba a eso, por eso son todos los requisitos establecidos en la propia normativa, ese es el tema. También el objetivo por el cual se solicita el crédito, y todo eso siempre es a través de la página de ANSES, o el 130, pero el 130 realmente es medio tortuoso, digamos. A propósito de esto, 35.000 créditos en 5 horas se solicitaron. En 5 horas, exactamente. Además, lo que dicen desde Naciones, son créditos con el objetivo de, bueno, incentivar el consumo, pero también para pagar deudas. Hay que pensar que puede haber quienes toman ese crédito para pagar la boleta de gas, vamos a cuestiones comunes y habituales, o la luz, por eso les digo, no están pensando en si es barato, es caro el crédito, si lo van a cobrar, tienen acceso fácil a un crédito para comer hoy. Eso es lo que yo considero. Gracias.